Música Todo tablero eléctrico general de una fábrica es el lugar principal desde donde se distribuye la energía a los distintos sectores de la misma. En particular es el lugar donde las protecciones eléctricas tienen que estar bien dimensionadas. En todos mis años como auditor de instalaciones eléctricas me he encontrado con un error sistemático que tienen casi todos los tableros generales. ¿Cuál? La mala elección del poder de corte de los interruptores en dichos tableros. Es común encontrar en un mismo tablero interruptores con muy distintas capacidades de poder de corte entre sí. Por ejemplo, encontrar en un mismo tablero interruptores de caja moldeada con capacidades de apertura de 25 kA mayores junto a interruptores de la Real DIN que no manejan más de 10 kA de corrientes de cortocircuito. Esto es algo que en algún momento va a generar un problema grave de seguridad en la instalación. Supongamos una situación donde hay un tablero general de una fábrica que se alimenta desde un transformador de tan solo 400 kVA de potencia en la subestación. ¿Qué corrientes de cortocircuito se van a generar en ese tablero el día en que haya un cortocircuito sin importar en qué derivación existe al corto en ese tablero si es de 400 voltios trifásicos las corrientes serán de unos 15 kA pero si hablamos de un tablero de 230 voltios trifásicos las corrientes serán mayores de unos 25 kA Esto obliga según los reglamentos de baja tensión de todo el mundo que todos los interruptores de dicho tablero general y no solo la general del tablero tienen que tener un poder de corte que sea mayor a esos valores 15 kA o 25 kA según sea la tensión de ese tablero Obviamente que si el transformador de la subestación fuera mayor a 400 kVA estos valores que antes les mencioné van a ser proporcionalmente mayores Sin embargo se sigue viendo que se instalan por ejemplo interruptores de la Real DIN en este tipo de tableros de potencia para alimentar cargas de muy poca potencia y esto es una equivocación grave dado que un interruptor de la Real DIN solo es capaz de abrir un cortocircuito de 10 kA en el mejor de los casos ¿Qué es lo que el técnico no tomó en cuenta al momento de elegir los interruptores de ese tablero? El valor de las corrientes de cortocircuito que se pueden producir en ese lugar de la instalación Una vez que el técnico determina o estima ese valor de corriente de cortocircuito todos los interruptores en dicho tablero tienen que tener un poder de corte mayor a ese valor hallado Esto es lo que exigen los reglamentos de baja tensión de todo el mundo incluyendo el del Uruguay ¿Es muy difícil estimar las corrientes de cortocircuito que hay en un determinado tablero de una instalación eléctrica de baja tensión? En general no Existen métodos simples para determinarlos En el curso Cálculo de las corrientes de cortocircuito en baja tensión y sus aplicaciones le propongo aprender cómo calcular o estimar rápidamente las corrientes de cortocircuito en todos los tableros de su fábrica y elegir correctamente los poderes de corte que tienen que tener las protecciones de los mismos También hablaremos de otros temas como ser la selectividad con interruptores termomagnéticos la selectividad con interruptores diferenciales y otras cosas ¡Le espero! ¡Gracias!